Un gran día nos espera Después de la cuarentena Vamos a quemar la estación Después de la cuarentena Un gran día nos espera Después de la cuarentena Vamos a quemar la estación Después de la cuarentena Ya ni sé ni cuánto falta Para poder volver a verte No quiero abrir al reloj No quiero tener mala suerte Ya ni sé ni qué día soy Quiero quemar la habitación Cuando termine todo esto Quiero tomar el fe bajo sol Oh 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 Si no sobrevives a esto, voy a contar tu historia Y si nos morimos al tiempo, vamos a alcanzar la gloria Y si nos morimos al tiempo Un gran día nos espera, después de la cuarentena Vamos a quemar el colegio, después de la cuarentena Un gran día nos espera, después de la cuarentena Vamos a quemar el colegio, después de la cuarentena Y si no sobrevives a esto, yo voy a contar tu historia Y si no sobrevives a esto, voy a contar tu historia Y si nos morimos al tiempo, vamos a alcanzar la gloria Y si nos morimos al tiempo Y si nos morimos al tiempo, vamos a alcanzar la gloria